Bueno, Khloé Kardashian dio a luz a una niñita esta mañana en medio del escándalo por infidelidad por parte de su novio, el padre de la bebé Tristan Thompson, que como saben es baloncelista de los Cavaliers. Un escándalo que muchos aseguran le provocó el parto del mal reggaetonero boricua René Pérez, mejor conocido como Residente, está de estreno, pero no cualquier estreno, es un estreno con mucho sexo. Y aquí está Nicole Suárez que estuvo con él hace un par de horas para que nos explique de qué se trata. Así es, Mari, es un video muy candente y plantea este tema para que no sea un tema tabú, más bien un poco más divertido, ¿verdad? Hoy hablamos con un residente al que muy pocos estamos acostumbrados a ver relajado en la cama. Se ve muy divertido el video y me encantó que la entrevista fue en un motel, esos típicos así con la cama, estilo con tela de chita y todo eso. Mari, y además había un espejo en el techo. Para el wiki wiki. Para el wiki wiki. No, y la verdad, él nos habló que está muy emocionado de este nuevo tema musical y sabemos que Residente siempre usa sus canciones para llamar la atención sobre los temas sociales, ¿verdad? Entonces, esta vez lo quiso hacer para llamar la atención y decirle no al abuso a las mujeres y hacer un llamado a las relaciones íntimas, pero con respeto. Me encanta, sobre todo, él es polémico, pero hay algo que nadie le puede quitar, es extremadamente talentoso. Gracias, Nicole. Gracias. Gracias. Están 36 bodas, 36 días para la boda real de la familia Megan y de Harry.